Construiremos un nuevo circuito, un anillo para la conexión entre las subestaciones planta diésel y la subestación Santa María, con un nivel de tensión de 34,5 kilovatios, permitiendo a estas dos subestaciones tener un respaldo o un plan de contingencia en caso de que una de las dos tenga una falla. Así se garantizará la continuidad del suministro eléctrico para todos los cartagüeños. Barrios, Santa María Real, Reservas de Santa María, Argos, Laureles, Empresas, Corales, La Castellana, Porvenir y San Nicolás. ¿Qué haremos? Instalaremos 9.000 metros de red ecológica, un cable más resistente al contacto con vegetación y fauna silvestre, así como 82 postes que soportarán la red a lo largo de los 3 kilómetros que intervendremos. El proyecto tiene una inversión total de 1.200 millones de pesos, beneficiando a toda la población de Cartago, es decir, a los más de 150.000 habitantes del municipio. Este proyecto terminará su etapa de construcción en mayo del 2023. Energía de Pereira, una empresa que inspira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!